El Carabobo se enfrentó a la Academia Rey, válido por una nueva jornada de la Liga Fútbol Juniors. A continuación, vamos con los resultados. Este programa llega a ustedes gracias a New Arrival. No pierdas la oportunidad de vestirte de tu equipo favorito. Viste de campeón, viste de granate. Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venu Complex B12, BioVixe y BioFolic. Para toda la familia, busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortecano, distribuidor en el estado Carabobo de café, servilletas, pitillos y mucho más. Contáctanos al 0424-422-4999. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena, Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Villes Express, el sitio ideal para la mujer. Vendedores de tornillos hay muchos, pero especialistas en tornillería. Finotorca, tornillos y más. Ofisumi 24-7, imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes. Secularidad A. Seguimos en caminar a las categorías menores del Carabobo Fútbol Clubo. Una nueva jornada se disputó, marido por la Liga Football Junior, los partidos concernientes al bloque bajo y bloque alto. El rival contra Academia Rey dejando salto positivo de cuatro victorias y dos empates que las vamos a repasar a continuación. Pero antes recuerden suscribirse al circuito de Granate, comentar en la cajita y por supuesto activar la campanita de notificaciones. Empezamos en la categoría sub-15, allí el resultado fue 2x2, en última instancia logró sacar un punto en condición de visitante de la categoría sub-15, doblece de Nedjerberg Torres, que recordemos está fichado por el Calabubo Fútbol Club, quizá uno de los más jovencitos, quien ya tiene un contrato de por medio, vínculo contractual con la institución Granate, doblete de Nedjerberg para que la postre. El resultado fuese 2x2. Ahora, como salió exactamente ese conjunto de la sub-15, donde está Nervin Salcedo, el director técnico que lidera a los chamitos de esta edad. Javier Torres en el arco, en la defensa Joshua Serrano, Ivanov Delgado, Diego Navas y Franco Lovera. Recordemos que el jugador Samuel Valido se está recuperando de una lesión, quien frecuente estar por esa banda izquierda, pero en su lugar ha alternado tanto Franco Lovera allí por esa banda como Leandro Tenepe, que en esta oportunidad partió desde el banquillo. En la mitad del campo, Luis Boscan, Martos Briceña y Kleiner Aguilar. Mientras que arriba, Nedjerberg Torne, siendo el capitán del equipo, Santiago Ruiz y Luis Hernández. Esta fue la alineación de la sub-15 del profesor Nervin Salcedo. En la sub-16, no hubo goles, 0x0. También empate en lo que concierne al bloque bajo. Estos partidos se llevarán a cabo en condición de visitantes, es decir, en la casa de Academia Rhea, ya en el estado Lara. La categoría sub-16 salió de la siguiente forma, con el profesor Luis París. En el arco, Daniel Cabrera. En la derecha, como lateral diestro, Alexander Sedeño, Jesús Villamizar, Jesús Durán, siendo la dupla de Zagueros Centrales y Fabián Árbella. A cargo de la defensa, entonces, como aspectos ocosos, los Jesús, tanto Durán como Villamizar. Una línea más adelante del mediocampo lo configuró Diego Angulo, Fabrizio Brás y Gregorio Molina. Y arriba se encontraban Santiago Lucena, Eugenio Bello y Josmar Serrano. Para que la postre, el resultado fuese inmaculado, 0x0, en territorio larense. Y vendría la primera victoria y con ella la única del bloque bajo, pero de una cedilla que se extendería. Se prolongaría con respecto al bloque alto. Resultado apuntado, 1x4. Anotaciones de Kevin Ojeda, doblete de Isaac Escalona y Diver Pérez. Para darle cifras definitivas al encuentro. En la categoría sub-17 del profesor Adonay Camacho. Que recordemos, hace vida también en la Academia del Carabobo Fútbol Club. Obesas que disputa el torneo estadal 2024. Dispuso del siguiente once. En el arco, Luis Campos. Por la derecha, José Tobar. Juan Macías y Freddy Yáñez siendo los centrales. Freddy Yáñez que venía siendo habitual en la sub-16. Pero lo ascendieron una más en la sub-17. Marcos 3 con la sub-17. Estaba como lateral izquierdo. En el mediocampo, Jesús Medina. Amilcar Moreno lo acompañaba como interior derecho. Al igual que Isaac Escalona por la izquierda. Mientras que arriba, Diego Guerrero, Kevin Ojeda y Censar Delgado. Complementaban las labores ofensivas para ir hacia adelante. En un resultado que exhibe lo visto en cancha el 4x1 ante Academia Rey. Es solo concerniente justamente al bloque bajo. Pero regresamos acá a Valencia. O mejor dicho, no a Valencia. Sino al municipio de San Joaquín. Donde, recordemos, hace bien el Carabobo Fútbol Club. En condición de local. Es su casa, como es el caso del Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, tres partidos, tres víctores. Así que balance perfecto para el bloque alto. En la sub-18, victoria también cuatro goles por uno. Resultado homónimo al sub-17. Con goles de Leandro Blanquizet, Félix Díaz, Rocco Chimino y Omar Braca. Bastante distribuidos los tantos en esa categoría. Sub-18 que está a las órdenes de Tony Rodríguez. Y el Arconier Rodríguez. Hablando de ese mismo apellido. Por la derecha, Andrés Maldonado. De izquierda, José Hebrea. La dupla de centrales, Gabo, Gabriel Rincón. Al igual que Gianmarco Franceschi. Y en la mitad del campo, José Landaeta, Luis Nacimiento y Hermagor Asmangles. Mientras que arriba, Rocco Chimino, capitán de esta categoría. Se encontraba junto con Leandro Blanquizet. Y Félix Díaz, autores de las dianas Granates. Categoría sub-18. Vamos una más. Con la sub-19. A la postre, victoria. Dos goles por uno. Venció por la mínima el Carabombo Fútbol Club. A Academia Reina. Novena jornada del torneo clausura del 2024. Goles de Jan Serpa y Joan Guerra. Joan Guerra que es un central. Que digamos ha tenido mucha participación ofensiva con los goles. También con una prodigiosa pegada. Joan Guerra aún siendo central. Y eso lo veremos a continuación. Denison Arreche siendo el cancerbero de la categoría sub-19. Acompañado en la defensa. Custodiado por Elmer Guerrero. Diego Delgado. Joan Guerra como le mencionaba. Es central. Joan Guerra en este caso como central por de izquierda. Daniel Sanoja lateral izquierdo. En el mediocampo. Alexander Palacio siendo este el capitán. Jan Serpa y Gabriel Catarí. Santiago Rodríguez. Moisés Velasco y Jordani Díaz. Fue el tridente ofensivo a la disposición de René Gómez. Y finalizamos. Este repaso con triunfo de la Sud 21. Tres goles por cero. Otra felpa. En los partidos disputados en San Joaquín. Marcador tres por cero. Goles de Franger Oliveros. De penal. Antoni Peña. Y también Marcelo Valido. Para darle cifras definitivas al encuentro. En esta categoría. Donde está el profesor Mike Montoña. En el arco. Fernando García. Por la derecha. Antoni Peña. Vinker Mujica. Haciendo este el capitán. Adolfo Peña. También como el seguidor central. Franger Oliveros. El de Belén. Por la izquierda. La mitad del campo. Estuvo Marcelo Valido. Con puesto cinco. Cleaver Rivero. Como interior por la derecha. Como interior por la izquierda. José de la Cruz. Mientras que arriba. Sebastián Calabrese. César Chávez. Y también Jeremy Figueroa. Este fue el once. Del profesor Mike Montoña. Para enfrentar a Academia Rey. También. Es válido. Mencionar. Los resultados que se llevaron a cabo. En el torneo. Estadal. Que lo vamos a ver. A continuación. Aunque si bien es cierto. Hubo unos partidos que se suspendieron. Por la lluvia. Se empezó a realizar unos. Contra la hermandad gallega. De Valencia. Pero a la postre. No se pudo continuar. Por las condiciones. Del campo de juego. Pero. Si. Se edificaron. Estos resultados. Que estamos viendo. En estos momentos. Por el circuito. Granante. También. Le seguimos la pista. A los más chiquitines. A los consentidos. De la institución. Aquellos que hacen vida. En el torneo. Estadal. Y en sí. En las categorías. Formativas. El fútbol. Va a ser el fútbol menor. De aquí. De la entidad canaboveña. Y por supuesto. De la Pinotinto. Regional. Ya nosotros. Arribamos al final. De esta edición. Júnior. Por el circuito. Granante. Oficial. Que tuvo el placer. De acompañarles. Rafael Daniel Vázquez. En la dirección general. Como siempre. Juancho Alarcón. Será hasta una nueva oportunidad. Chau chau. Este programa. Llegó a ustedes. Gracias a. New Arrival. No pierdas la oportunidad. De vestirte. De tu equipo favorito. Viste de campeón. Viste de granate. Dale a tu cuerpo. La energía que necesita. Con el kit multivitamínico. De Bioglass. Contiene. Venu Complex B12. BioVixe y BioFolic. Para toda la familia. Busca ya. En tu farmacia de confianza. El kit multivitamínico. De Bioglass. Inversiones. Los Ortegano. Distribuidor en el estado carabobo. De café. Servilletas. Pitillos. Y mucho más. Contáctanos al 0424-422-4999. Suerolito. Solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica. La farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena. Alfa Center. Valencia. Estado Carabobo. Todo Villes Express. El sitio ideal para la mujer. Vendedores de tornillos. Hay muchos. Pero especialistas en tornillería. Finotorca. Tornillos. Y más. Ofisumi 24-7. Imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes. Las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas. Más resistentes.